Hola a todos, yo soy María, bueno soy una de las team vloggers y hoy he quedado con Davinia, otra team así que vamos a grabaros un poco lo que vamos a hacer esta tarde que se va a resumir en fotos, tomar algo y mucho cotillo y nada, espero que os guste vamos a grabaros siempre los looks que llevamos para que os veáis mejor y nada, y eso, que como dijo Ángeles, que dice Ángeles, no os lo perdáis ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!